Nos dijeron que bueno, que ahora hay pasos a seguir. Lo más urgente que nos han dado es la ayuda que nos derivaron a la asistencia a la víctima para todas las familias, para contención a los más directos, hermanos, padres, los niños que han sido parte de esta situación. Y bueno, lo que están esperando es juntar todas las denuncias. Ya oficialmente por el doctor Fernández son 14 denuncias ya. Esta semana ya se estarían juntando con las restantes y con las que van a ir denunciando a medida de los días. Están esperando designar la fiscal, porque como ha sido toda una semana en cambio de guardia, de fiscal y todo lo demás, han sido tres fiscales los que no han tomado las denuncias. Así que con ellos tres van a ver cuál va a designar uno, quién se va a quedar con nuestro caso, para ir ya trabajando en conjunto con esa misma fiscal. ¿Están satisfechos con lo que le han manifestado desde la justicia? Es justicia. O sea que tenemos que esperar al paso de ellos. Si por nosotros fuéramos, nosotros ya hubiéramos querido justicia. Yo el mismo día, lunes, cuando tomé la denuncia, pero sabemos que no actúa ya la justicia. Hay que esperar al paso de ellos. Aparte, no nos olvidemos que hay 14 familias ya. O sea que es un trabajo que hay que trabajar con 14 familias. ¿Cómo están atravesando ustedes todos estos días? No hay palabras. Hay días que estamos todos fuertes. Hay días que nos abrazamos y lloramos todos juntos. Hay a veces que estamos, la mayoría, más que nada de las madres más afectadas, estamos empastilladas para dormir. Sí o sí no vivimos. Yo especialmente estoy muerta en vida. Estoy destruida porque nunca imaginé pasar por esta situación. Así que bueno, es el dolor de toda madre. Es el dolor de toda madre, abuela, papás, tías. O sea, tenemos toda una familia, cada uno de nosotros. Los menores actualmente, ¿cómo están ellos? Como nosotros. Hay a veces que están bien, hay a veces que están mal. Ya nos dijeron de que no tocar más el tema es con ellos. No insistamos en averiguar algo, que eso se va a encargar la justicia. Que respetemos a las criaturas, su proceso, porque es un proceso también para ellos. Muchos se sienten culpables de haber hablado. Así que bueno, lo primordial es resguardar los menores. Con respecto a cómo se han comportado desde el establecimiento educativo, ¿qué pueden decir al respecto? No meto a todos los docentes, no. Dejo en claro eso. Pero de la institución, totalmente abandonado. Totalmente abandonado. Se están dedicando a distorsionar todas las cosas. Se están dedicando a ensuciarnos. Porque nos han ensuciado, denigrado como mujer. Nos han basuriado. Y no se cansan, parece que no se cansan. No se cansan. Este docente, ordenanza en todo caso, ¿no? Que fue denunciado por ustedes. Por lo que tenemos entendido fue trasladado. ¿Ustedes ya se lo comunicaron a esto? ¿Ustedes qué dijeron? Sí, fuimos comunicados hoy a la mañana. Nos pareció totalmente una burla. Para ser concreto, creo que le manifestaron que fue trasladado al Parque Verdú, puede ser. Sí. Una burla.